El cabalero entristido esgalopaba su lerivas de río locos, mientras el tramonto cubriba astuto, pocos a pocos. Pienzaba la piccola María Pías, y esonando la armónica a un accidente que se la Pías, smutzicaba tortillas de marmeladas, y maldiva el gringo que vías las portadas. Teneba propio el alma entregadas, oh, mi apícola chiquita cantabas, tu fiume estaba solingo, como en el desierto mandingos, con el sombrero calados por el México. Sin andabas, stringendo un coramalatos, lungo el río en tanto, al pueblo de las Pampinatas, la fiesta era comenzadas, tras danza y tequilas barricadas. Los corazones eran enfermientos, ma el pobre caballero era en el tormento, esgalopaba vientos de vientos. El eco de las canciones se expandeba por la valle, y de lo le ascoltabas, como unos siemos, manco fosé al festival de San Remos. Me he querido a María Pías, porque me las haces solos, como un maldito fallolos. Mío más amor, yo te quiero con ardor, torna a casa conmigo por favor, no lo esperaré, ni menos honor. La mi vida no existe sin ti, el mundo es muy triste. ¡Ay, ay! Póverome, qué guay, me siento brusar el corazón, con la barba lunga como un cabrón, en los tibalos, putzo no pello, del mío amigo Pedro González, que se lava solamente, se lo le da a San Palos. Mi querida, torna de mi eterna vida. ¡Ay, ay, ay, ay! Senza María Pías, ¿quién me preparas las tortillas? ¡Ay, ay! ¡Eso es la muerte! ¿Quién más consolerá al caballero triste, que va inseguendo todos los vistas? Ma ecco, que de la esponda destra aparece un hombre, con un físico de palestra. El caballero arza lo sguardo, en el corazón se infila su un dardo. ¡Anque el hombre vede al caballero! ¡Eh, d'improvviso! ¡Arriba! ¡L'amor vero! ¡La noche es bulla y solitaria! ¡Finalmente te demiente con cara María Pías! ¡Otro vato! ¡Dime si pillas! ¡Esta es la historia del caballero solitario! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sinza amor! ¡Siii! ¡Es un guay!